Bienvenidos a la mejor sección de este programa que se llama Precaución, hombres cocinando, estrenando una nueva chef. La chef Diana se encuentra con nosotros. Yo le puse la chef Diana porque tiene unos sojazos, señora. Así es, y es mamá, y aquí está la niña, ya la vas, Emiliana, se llama, viene acompañando porque las mamás siempre tienen que estar, ¿no? Y aparte hoy no fueron las niñas a la escuela, ¿qué hace uno cuando trabaja? Pues vengase a trabajar y que te cita. Diana, cuéntanos cómo te sientes, cómo estás. Feliz, feliz y con muchas ganas de compartir recetas con ustedes. Eso está bien padre. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Uy, vamos a hacer, fíjate que normalmente los hombres tienen que tener recetas más rápidas, ¿no? Y prácticas. ¿A poco no? Sí. Entonces, como muchas veces no tienen tiempo y vamos a diseñar un menú especial para las mamás, entonces traje dos recetas muy sencillas y en muy pocos minutos. Perfecto. ¿Va? ¿Qué van a hacer? Va a ser un pescado empapelado y un gazpacho. ¡Guau! Y todos son muy saludables. Tenemos recetas muy, muy saludables. Va, pues de una vez vamos a ver los ingredientes porque tenemos nueve horas. Gazpacho español. Para el gazpacho español vamos a necesitar dos jitomates. Un jitomate bola. Un cuarto de pieza de pepino. Un cuarto de pieza de pimiento. Aceite de oliva. Vinagre de vino tinto. Un diente pequeño de ajo. Sal. Y pimienta. Y eso es al gusto, ¿va? Sí. Sal y pimienta al gusto. Eso es para el gazpacho español. Vamos a ver el pescado empapelado de una vez. Ahí está. ¿Qué necesitamos, Guido Boyoli? Una hoja de papel aluminio. Gui. ¿Gui? Gui es mantequilla clarificada. ¡Ah! Ahorita les platico. Ok. Sal. Pimienta. Hierbas deshidratadas. Germen. Almendras. Mango. Lentejas. Cilantro. Perejil. ¡Y limón! ¡Oye, está bien sano eso! ¡Qué rico! ¡Delicioso! Oye, yo dije pescado empapelado. Y dice gui. 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 Ok, está bien. Bueno, pues eso es lo que necesitamos, señora. Ya notó bien. O sea, que un screenshot desde su teléfono, una fotito. Y si no, pues ve otra vez el canal de YouTube. Oye, fíjate, 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 Boyoli. Todo lo que tenemos aquí, ¿a poco no lo podemos vender en esta sección de cocina? Tienes toda la boca llena de razón. ¡Claro! Y para eso lo único que tienen que hacer los pequeños y medianos empresarios que quieran anunciarse con nosotros es marcar al teléfono 2595-6803. Este teléfono que está apareciendo en pantalla para que se anuncie con nosotros sus ventas y la gente que nos ve, que nos ve mucha, mucha gente. No solo aquí en el área metropolitana, en el Distrito Federal, a través de IC77, sino por el canal 44.1 hasta el 44.5 en todo el norte del país, incluso en Estados Unidos. Imagínense cuánta gente no lo va a conocer, va a ver sus productos, sus ofertas, sus promociones y va a vender de verdad como pan caliente. Yes, of course, my dear. Comuníquese al 2595-6803 porque hasta el gas con el que estamos cocinando se puede anunciar con nosotros. Bueno, vamos a empezar, mi querida Chela. Muy bien, pues me vas a ayudar. ¿Va? Venga, entonces vamos a hacer nuestro pescadito porque es el platillo que más se tarda. La sopa es muy sencilla, ¿va? Entonces, ¿me ayudas a poner, por favor, un filete de pescado? Un filete de pescado. Mira. Ya me lavé las manos y todo. Perfecto. Vamos a sazonar con hierbas deshidratadas. Un tip de cocina. Todas las hierbas que compren, en lugar de que ustedes dejen que se pudran, las vamos a colgar y se van a deshidratar y las vamos a poder utilizar para sazonar. Aquí tengo hierbas deshidratadas que son epazota y menta. Entonces, las vas a tomar, ponla aquí, desmorónalo, juega con tus manos y sienta la comida que es bien importante. La textura. Y disfrútalo. Eso, che. Disfruta. Me encanta esa pasión que uno tiene que ponerle a la comida porque finalmente es lo que vamos a llevarnos a la boca. Claro. Y es lo que le vamos a dar a todos nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos. Exacto. Y tiene que conservar ese amor, ese cariño, esa pasión. Exacto. Estamos así como dándoles una energía que nos corresponde y le estamos ahí compartiendo con todos los comensales. Vamos a sazonar con sal y pimienta. Sal y pimienta. Yo ya le eché. Ya me adelanté. Ok. Ahora, vamos a utilizar gui. Les voy a platicar sobre el gui. ¿Qué es gui? Gui. Vas a poner una cucharadita y te voy a explicar. El gui es la mantequilla clarificada. Ok. Lo que hacemos aquí es quitarle todos los residuos sólidos. Ok. Ok. Vamos a quitarle como todo lo no correspondiente. Es pura mantequilla. Esto es lo más puro. Y te va a ayudar a ser un gran conductor de nutrientes. Guau. Ponlo aquí. ¿Aquí en el pescado? ¿Esta aquí en dónde se consigue? ¿En las tiendas? Lo puedes conseguir en algunas tiendas orgánicas. Lo recomendable es que sea con una mantequilla orgánica de muy buena calidad. Ok. Eso me encanta porque supongo que este tipo de mantequilla es una mantequilla que nos va a traer salud. Muchos beneficios. Beneficios. Exacto. No solamente triglicéridos y colesterol, sino que va a ser grasas que nos van a ayudar como aporte calórico. Es más, deja de ser mantequilla al momento de ser clarificada y se llama gui. Lo utilizan en la cocina ayurvédica. Es hindú. Me encanta. Y nos va a hidratar, nos va a dar brillo en el cabello, nos va a dar esa hidratación que necesita tu cuerpo. ¿La mantequilla? Con eso está listo. No, el gui. Eso sí, el gui. ¿El gui? Ajá. Ah, ¿entonces me puedo echar en el cabello? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te lo puedes poner en la piel? Claro que lo puedes hacer. Miren. Claro que lo puedes hacer. Este es un buen... ¿Y quieres hacer el cabello? Bueno, puede ser. Digo, ¿por qué te lo he hecho un kilo? Bueno, vamos ahora a envolverlo. Fíjense cómo lo va a envolver la chef. Así, vamos a dar un doblez, otro doblez y vamos a hacer una especie de horno en la estufa. Ok. Aquí ya estamos calentando nuestra sartén. Exacto. Vamos a poner primero el pescado. Ok. Ahora, con mucho cuidado, me ayudas a ponerlo, vas a poner un poco de agua para generar un vapor. Como un baño María. Exacto. Pero, como el agua es un gran conductor de calor, lo que hace es, vamos a encapsular el vaporcito para que nos ayude a una cocción. Ok. Lo vamos a dejar unos ocho minutitos y ya vamos a tener nuestro pescado empapelado. Ok. Ayúdame a hacer otro porque somos tres. Ah, sí, sí. Entonces vamos a probar. Por favor, chef, claro que sí. Mientras tanto, vamos a hacer nuestro gazpacho. ¿Con qué empezamos, chef? Vamos a poner la mitad de los ingredientes en la licuadora. ¿Estos ingredientes son pepinos? Son el pepino, ya están picados. No es necesario un corte porque en realidad es una sopa que vamos a licuar. Ok. Es el pepino, el pimiento, los jitomates. Esas medidas que les di aproximadamente son para dos personas. Perfecto. Con eso es suficiente. ¿Con eso es suficiente? No le vamos a poner agua porque ya el jitomate y todos los ingredientes que tenemos ya tienen agua. Perfecto, chef. Oye, me encanta que tú seas, fíjate, de las chefs que tenemos. ¿Qué dijo? Otra vez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te encanta? ¿Qué? Es que no te oí nada. No entendieron. No, le dije que me encanta que nuestra chef Diana tenga conocimientos de comida ayurvédica, que tenga conocimiento de comida muy, muy sana, porque lo de hoy es la comida orgánica, sana. Sí, que sepa muy rico, por supuesto, pero que tenga más propiedades de nutrición. Va subiendo la tendencia, ¿eh? Pues conectarnos, ¿no? Claro, hay que conectarnos con esto. Oigan, chicos, en lo que sube la tendencia, ¿qué les parece si vamos a un corte? Rapidísimo. Muy bien. Venga. Ya estamos de regreso aquí en la cocina de las dos y otro poquito. Miren, este se bajó el floor manager de Charlo. Míralo, míralo. Híjole. Híjole. Un pescado para ti. Vamos a recapitular qué fue lo que hicimos. ¿Qué hicimos de ese lado? El gazpacho. Sí, que nos falta, ¿ok? Ahorita licuamos la primera parte de los ingredientes, que eran todos los vegetales, ¿ok? Todos los vegetales. Bueno, que el jitomate y el pepino es una fruta, porque tiene semilla. Sí sabía. Claro, claro. El jitomate es considerado una fruta, igual que el pepino. Exacto. La gente no lo sabe. Jitomate y pepino son frutas. Las frutas ya están licuadas junto con el pimiento. El pimiento, el ajo y nuestro pepino. Y nuestro pepino. Es más, les voy a dar un dato que igual no sabías. El aguacate en Brasil, el aguacate en Brasil, hay que recordar que es fruta. Se hace en un licuado de aguacate. Sí, con vainilla. Va, vamos a poner rapidísimo para ya servir nuestro gazpacho. Ahí te va. Sal, pimienta. Ah, sal, pimienta. Ponle un poquito de vinagre. Ok. Vamos a darle esa acidez. Y ahorita el aceite de olivo se lo vas a poner en hilo. ¿El qué, perdón? En hilo. Ahí te va. En hilo. ¿Cómo en hilo? Ahí te va. Ah, le quitas la tapita de arriba y le echas. Así, para darle ya un espesor. En lo que tú me ayudas con esto, vamos armando nuestra ensalada. Va. ¿Cuánto? ¿Cuánto aceite? ¿Mucho? Pues, a ver, dame un minuto, porque el tema del hilo es que vamos a emulsionar. Agregalo ahí. ¿Quieres aceite de olivo? Aceite de olivo. Suficiente. Listo. Rapidísimo. Nuestra ensalada. Ayúdame con todos los ingredientes. A ver. Ahí está. Hay que apurarnos, entonces. Apúrese. Porque nos quitaron los bloques. A ver, la velocidad, por favor, saque la energía. Pero ahorita lo tenemos. Saque la energía. Mango. Mango. Ya pusimos las lentejas. Estos son dos tipos de lentejas que les traje. Ajá. Vamos a poner aquí un poquito de acidez. Qué rico se ve eso, eh. Vamos a poner un poquito de aceite de olivo. ¿Me puedo llevar? ¿Alceite de olivo? ¿Alceite de olivo? Sal, pimienta. Tenemos mango, tenemos germen, tenemos lentejas, tenemos hierbitas. Y está todo listo. ¿Este cilantro? Revuélvelo, por favor. Si tiene cilantro y perejil. Ok. Revuélvelo. Y ayúdame a servir el gazpacho. Por supuesto. Mira nomás. Ahora vamos a montar nuestro pescado. Nuestra bolsita que infló, ahorita le levanté y perdió un poquito esa burbujita. Ajá. ¿Me pasas el plato? Sí, claro. Entonces, ponemos nuestro pescado. Ah. Ayúdame con la ensalada. ¿Dónde la vamos a poner la ensalada? Ah, estas sí las vamos a usar. Este no. Este sí. A ver. A ver. Pongamos el platito. Yo les ayudo. Hombres cocinados, ¿verdad? Casi. Se quedó claro, ¿verdad? Quedó muy claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Claro, aquí el asunto. Este, aquí, eso. Ok. Aquí hay otro plato. Venga, vamos a decorar nuestro plato maravilloso. Qué bonito. Con esta ensalada muy fresca. El germen es un alimento que nos va a ayudar mucho a la flora intestinal. Tenemos proteína. Este está chef, ya, quiero que venga todos los días. No. No es cierto. Aquí lo ves que los demás chefs se van a borrar. Sí, te van a corregir. No, hombre. No, pero todos los días. Todos los viernes. A mí me encanta comer así saludable y rico. O sea, y que nos platiques. Mira, el germen sirve para esto. La proteína que tiene la lenteja, que es buenísima. Mucha gente que no come carne. Le ponemos de este. Ajonjolí, por favor. Fíjate, una cucharada de ajonjolí tiene 10 veces más calcio que un vaso con leche. ¿En serio? Claro, que un vaso con leche. Tenemos calcio. Esa información te juro que la gente la necesita saber. Sí. Porque la leche, señora, señor, no tomen leche. El cuerpo humano ya no está diseñado más que los bebés para tomar leche. Los seres humanos no estamos diseñados para digerir la leche. Por eso ya se inventó la leche deslactosada, no sé qué. Almendrita. Ahí está. Almendrita. Almendrita. Tenemos una ensalada muy completa. Tenemos dos platos que son muy para la temporada de calor, porque tenemos una ola de calor que está insoportable. Así es. Tenemos una sopa muy fresca. Esta métala al refrigerador media hora. Ya se cuenta así el plato. Bienvenida, mamá. Feliz día. Y les sirve su vida. Ya tenemos el pescadito. Lo podemos decorar con un poquito de aceite de oliva. Ok. Ahora ponemos una cucharada. Y listo. ¿Quieren probar? Sí. Sí, pero déjame pasar esto para acá atrás. ¿Quieren más? Voy a pasar el plato para allá. Ok. Pasa, pasa, pasa. Gracias. Mira, así, para que lo vean nuestro cámara. Déjenme limpiarles aquí, muchachos. Fíjate, 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 me voy a comer. Oigan, y tengo que presumir mi guante del Día de las Madres que me hizo Emiliana de cocina. Entonces, vean para decorar la mesa. De vino. ¿Qué tal? Cuéntanos en dónde la gente puede conseguir tu teléfono, contacto o así para que tú les cocines. Muy bien, pues miren, yo estoy en Facebook como Diana Come, me pueden localizar ahí. Y en Instagram estoy como Diana, guión bajo, López Chef. Ahí tengo recetas, también publico algunas recetas de cocina, perdón, clases de cocina. Da clases. Doy clases de cocina. Chef hermosa. Imagínense que les estoy dando clase a esta mujer con esos ojos. Bueno, van a tener que poner atención. Sí, ¿qué tal? Delicioso. Está buenísimo. ¿Sí? Y el pescado, Manuel, hay que probarlo. Hay que probar el pescado. A ver, señora. La ensalada, pruébala. Porque la ensalada como que no les hacemos luego como mucho caso. Yo soy el culo primero, a mí sí me encanta. Como que no les hacemos mucho caso. Miren, aquí, ¿qué tal? Aquí ya tengo el pescado inflado que es cuando ya está en el papel aluminio, ¿no? Ah, mira. Mira. Fíjate eso, mi hermano. Aquí. Ahí, mi hermano, mira. Ah, chécate la... Aquí, vean. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Ahí está. Mira cómo quedó el pescado. Ay, papá. Este pescado ya está reservado. La ensalada está espectacular, ya. Vean, súper jugosito. Ay, papá. ¿Qué tal? El gaspacho está espectacular. Lo hicimos en 14, 15 minutos. Menos, menos. Son dos bloques, 15 minutos, 16 minutos. Dos recetas para personas que tienen mucha prisa. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Esto te hace conciñar a tu mamá diario? ¡Guau! Dice que sí. La rayada, Emiliana, ¿eh? La rayada, Emiliana. Pues fíjense que si usted se perdió esta receta, que ahora tuvimos que hacerlo más rápido porque tenemos muchas cosas en este programa especial, en el Día de las Madres, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar esta receta de nuestra nueva chef todos los viernes. Ay, ojalá que sí. Ojalá, ¿verdad? Bienvenida. ¿Nos conquiste? Y felicidades porque eres mamá. Gracias. Muchas felicidades. Que está delicioso esto de gaspacho. Yo ya no sé ni qué comer, hermano, porque está todo espectacular. Esta comida me gusta porque es saludable. Sí, es muy saludable. Oye, ¿sabes qué no he probado? La ensalada. De los que te pierdes, hermano. Y tú la hiciste. Y yo la hice, va. Tiene lentejas, tiene germen, tiene... A ver. Ahora, las lentejas las traje de Yucatán y son de cocina hindú. Hay que estar experimentando y preguntando. Cuando veamos algo en los mercados que no sabemos, pregunte. Preguntemos. ¿No? Muchas gracias, Chef Diana. Un placer. Te vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Chef. No se vayan. Regresamos con más aquí a las nueve. ¡Gracias!